La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del Pastor Walter Escalante. La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios de la mano del Pastor Walter Escalante. Hace dos semanas me habían pedido, a través de un hermano, me habían pedido oración por una persona que estaba grave, un compañero de trabajo de un hermano que congrega con nosotros. Esta persona no estaba grave, lo habían internado con un problema cardíaco. No sé exactamente bien los detalles y me pedí oración por ese muchacho y por la familia, porque también había algunas situaciones, unos problemas dentro de la familia de esta persona y del matrimonio. Aunque no problemas matrimoniales, pero sí problemas en la casa, al margen de eso que es secundario. Entonces, eso fue hace dos semanas, estábamos hablando, incluso fueron a visitarlo al hospital de parte de la Iglesia y estábamos orando por esta necesidad. Y el día sábado llega, esta persona sigue internada todavía, y el día sábado viene la persona que me pidió oración por él, y está trayendo unas prendas para orar por la persona, algo muy típico que sea, digamos, parte de las costumbres de la Iglesia. Una de las tantas costumbres erradas de la Iglesia, que no es lo que la Biblia enseña, pero no quiere decir que no funcione. Funciona. Ya que somos re poquitos, se lo cuento, se lo que le digo. La Biblia nunca dice, nunca dice que se llevaban las prendas de los enfermos para orar por ellas, sino lo que dice es lo contrario. ¿Está acá, me cree o no? ¿O no sabe ni de qué le estoy hablando? Lo que la Biblia dice es lo contrario, dice que el apóstol Pedro mandaba a los enfermos sus paños, los de él, trapos de él. Se los mandaba y con esos eran sanados, no que los enfermos traían sus prendas a los apóstoles para que oraran por ellas. Pero bueno, costumbre más o menos no quiere decir que no funcione. La cuestión en definitiva es una persona que, sin conocer de Dios o teniendo un pensamiento totalmente alejado, pidió oración y mandó una ofrenda de mil pesos. No es por la ofrenda, porque eso es algo totalmente insignificante, no pasa por ahí. Pero digo, ¿cómo cuando, como dice el dicho o algo parecido, cuando el zapato aprieta? Cuando el zapato aprieta, hasta el más ateo se acuerda que puede ser que exista un Dios. Cuando las necesidades apremian, entonces ahí levantamos nuestros ojos al cielo. Y tal vez por probar, qué sé yo, capaz que la cuestión es que, digo, todavía está internado, pero está recuperándose. Y estos son los tiempos donde debemos prepararnos para extender el mensaje. Se darán cuenta que no voy a hablar mucho porque mi garganta no me lo permite. Son los momentos donde tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que dejar de lado los temores, las inseguridades, y extendernos a hablar desde el amor de Dios a otros que están en necesidad. Hay mucha gente que está en necesidad. Esta mañana estaba leyendo en el diario, en el mediodía realmente, sobre los informes del INDEC del mes de enero, sobre los índices de inflación y demás, un montón de otras cosas, los índices oficiales del mes de enero. Y los índices oficiales, por ejemplo, reconocen que aumentó la desocupación y el desempleo en el mes de enero. Si esos son los índices oficiales, imagínense lo que serán los verdaderos. Si el oficial reconoce que hay menos trabajo, entonces en verdad la cosa se ve que está complicada. Eso genera mayores situaciones para que la gente esté necesitada y se abra al mensaje de Dios. Este es su tiempo de aprovechar y poner en práctica lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos un testimonio vivo. Somos un testimonio viviente. Yo soy un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Yo creo y sé lo que Dios hizo en mi vida. El apóstol Pablo decía, no puedo callarlo, no puedo dejar de decir, no puedo dejar de decir, Pedro, perdón, no puedo dejar de decir, ni de hablar lo que él hizo en mí. Ay, de mí no lo hiciera. Bueno, somos testimonios, somos realmente los que podemos atestiguar que Dios existe, que Dios está, que Dios es real y lo que puede hacer. De paso, ahora que dije plata, les cuento. Hoy pagamos la última cuota de ese aire acondicionado, así que sea totalmente nuestro. Aprovecha el aire frío. Ahora sí, porque ya es nuestro. Ya, total, no por partes. Todito nuestro, ya lo podemos disfrutar completamente. Los 9.000 pesos que salió, gloria a Dios, hemos podido pagarlo. ¿Por qué le estoy diciendo lección de teología? Porque digo aburrida, porque la teología es aburrida. Bueno, para mí no, pero es aburrida. Porque lo que nos está diciendo este versículo, lo que este versículo tiene para vos, es la idea, la enseñanza que dice, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Después habla con qué capacidad y que vas a señorear sobre todo a los demás, que eso lo vamos a pasar por alto ahora. Dice, habla respecto al género, para mí siempre los creó, no vamos a meternos en cuestión de género tampoco, porque el punto al que quiero llegar es solamente a esto. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, cada uno de los que estamos esta noche en este lugar y cada uno de los que están todavía caminando por la calle y cada uno de aquellos que no conoce a Dios ha sido creado a la imagen de Dios. Usted es una imagen de Dios viviente. Usted es una semejanza de Dios viviente. El que anda caminando por la calle y que no conoce a Cristo es una imagen de Dios viviente, solo que es una imagen distorsionada. Le agarro la lluvia directiva y empieza, bueno, así sale. Bueno, esos son los que andan por la calle. Empieza la lluvia, empieza el ruido, pero esa imagen distorsionada hay que sintonizarla en la conexión y en la onda Dios creado a su imagen y semejanza para que se encuentren con aquel que tiene el poder de transformar su vida y su vida, las de ellos y las de ustedes. Entonces, si yo fui creado, si usted fue creado a imagen de Dios, yo digo, ¿qué quiere decir imagen? Primero, si alguno tiene ganas de anotar algo, hágalo y si no, se pierde. Si alguno tiene ganas, es decir, no se va a perder. Si yo pienso, fui creado a imagen de Dios, ¿qué significa la imagen? ¿Qué es la imagen? Primer punto, ¿qué es? Primero, la imagen de Dios es, o la imagen de una persona, o la imagen X, es lo que un objeto refleja de sí mismo. Lo que un objeto refleja de sí mismo, eso es una imagen. Yo no quiero meterme en algunos términos que me van a quedar mirando en japonés, entonces, se complica la cosa, porque, si yo le tuviera que hablar de términos de física, que podría entender gráficamente mejor lo que estoy diciendo, pero, no sé si mejor lo dejo ahí o hablo de física. Entonces, claro, un objeto, la imagen de un objeto es lo que ese objeto refleja, la luz que ese objeto emana de sí mismo, es la imagen que es lo que usted está viendo de algo. Cuando usted ve algo, está viendo la imagen que ese objeto refleja. Cuando usted ve algo en un espejo, está viendo la cosa que el espejo refleja, porque es una cosa que el espejo refleja. Y como toda imagen, la imagen es invertida, nunca es en forma directa, sino invertida. Lo que usted ve en el espejo no es usted. No, es una imagen. Y encima, esa imagen que ve en el espejo no es igual a usted. sí que le tengo una mala noticia. Lo que ven del espejo no es la realidad. El espejo es mentiroso. ¿Vieron que siempre pasa, bueno, mucho más pasa a las mujeres, ¿no? Pasa que se arreglan al espejo todo ok, bien, 10 puntos, bárbaro, ya está, quedó. Le sacaste una foto ¿sí o no? Dije a las mujeres, hermano, obvio que. ¿No es cierto? Entonces, inmediatamente, borras la foto, ¿o no? ¿Les pasa? ¿Eh? ¿Bien? ¿Ok? Lamentablemente para usted le tengo que decir que la verdad era la de la foto. Yo, por mal que se ríe no va a cambiar a ver. La verdad era la de la foto, la del espejo es al revés. Es una imagen, la luz que emana el objeto en forma distorsionada. Usted es la imagen de Dios. O sea, la luz que emana Dios y se ve en forma distorsionada respecto a sí mismo. Eso es usted con dos patitas caminando sobre la tierra. Un objeto invertido de lo que Dios es. Dicho así parece una cosa bastante culera. Parece bastante feo como si fuera algo sin forma. Una cosa. Pero en segundo lugar lo que la imagen de Dios es y lo que la palabra hebrea que se usa para imagen que es la palabra Selem quiere decir eso. Más allá del reflejo la apariencia lo parecido lo casi igual a aquello donde viene la imagen porque la imagen genera una idea autoinvertida de lo mismo donde viene la imagen. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo? ¿Usted qué es el Selem de Dios? Selem de Dios. Entonces es una imagen invertida de la apariencia de Dios. Al eso ser una imagen invertida de la apariencia de Dios y de la forma que Dios muestra entonces hay cosas de Dios que están en mí. Diga conmigo ¿hay cosas de Dios que están en mí? Así que imagínense cómo debe ser Dios lo complicado parece que es Dios. Yo pensé que Dios me era más lindo parece que es feo. Hay cosas de Dios que están en mí. La segunda palabra que dice que fuimos creados a su imagen y dice que lo verás su Biblia ahora y se nos creó a su imagen conforme a su a su a su hola hable fuerte a ver haga de junta como que tiene fuerza a su Dios miente de pene santo Dios semejanza la palabra semejanza la palabra hebrea de mut quiere decir forma forma así que usted tiene la forma de Dios así que verá que hay Dios es flaco Dios es gordo Dios es lindo Dios es feo Dios es alto Dios es petiso usted tiene la forma de Dios teniendo esa forma de Dios y teniendo el parecido de Dios teniendo el aspecto de Dios la imagen reflejada invertida de la luz de Dios ahí tendría que meterme en algo muy profundo que va a ser para largo entonces no lo meto teniendo eso usted tiene algo de Dios y las capacidades para hacer lo que Dios hace está acá usted tiene algo de Dios y tiene las capacidades para hacer lo mismo que Dios hace la teología enseña a través de la Biblia se enseña no hay versículos que digan esto que yo lo voy a decir ahora por eso dicen aburrida lección de teología no hay versículos que lo enseñen sino que son enseñanzas que se traen de la totalidad de la Biblia que los atributos de Dios entre muchos que hay los tres atributos básicos de Dios los tres atributos básicos de Dios o sea podríamos hablar un montón de cosas respecto de cómo es Dios pero para partir arrancamos una estructura de donde partimos es lo siguiente primero Dios es todo Él es todopoderoso lo que se dice teóricamente se dice omnipotente quiere decir que Dios puede hacer todas las cosas pero vos tenés la forma de Dios hay algo de Dios en vos si Dios es todopoderoso y Él puede hacer todas las cosas quiere decir hola buenas noches le tengo una noticia quiere decir que se puede hacer todas las cosas ¿le suena herejía? a ver ¿a quién le suena herejía esto? sáquese ahí de Chávez hermano muestra el H ¿a quién le suena? ¿qué está diciendo este? a ver a ver porque hay entre las corrientes que siempre hay cuando usted si alguna vez se le da y se quiere poner a mirar predicaciones en YouTube cosa muy buena que puedo hacer y encuentra ahí el medio que empieza siempre hay algún Carlito por decir un nombre que empieza a acusar y a criticar a algunos pastores de renombre ¿a quién a qué me refiero con pastores de renombre? a aquellos que tienen una trayectoria testimonio experiencia e iglesia de la madre ¿sí? o sea la iglesia del del pastor Austin en en Texas tiene una capacidad para 20.000 personas sentadas o sea un poquito ¿no? como que la iglesia del pastor Cajluna nuevo templo tiene si no me equivoco no estoy seguro pero creo que entran 35.000 personas sentadas cómodamente sentaditas ahí en su lugar cuando inauguró la iglesia ¿si es así? gracias cuando se inauguró la iglesia de Cajluna el presidente de Guatemala la fue así que imagínense que el presidente el gobernador del estado el intendente la banda del pueblo todo el mundo porque era la obra más grande del país la construcción de esa iglesia o sea a ellos yo llamo pastores de renombre digo siempre para eso nunca falta un Carlito que empieza a acusar a esta gente de enseñar herejías de ser anticristo de ser satanista de ser un montón de burradas que te va a escuchar que puedan decir y cuando examina el testimonio de estas personas no tienen ni esto de testimonio cristiano o tampoco tienen iglesia o si la tienen son iglesias muertas no hagas caso si alguna vez se engancha con esas cosas no hagas caso a esos comentarios porque cuando uno empieza a caminar en Dios empiezan a aparecer esas cosas no hagas caso ¿por qué digo esto? porque sobre esto que yo le estoy hablando ahora que así como Dios es todopoderoso usted puede hacer todas las cosas esta gente dice que esta es una enseñanza que somos dioses y eso es satánico esto no es que somos dioses no le estoy diciendo que somos dioses estoy diciendo lo que la Biblia dice la Biblia dice que estoy creado a imagen y semejanza de Dios y digo lo que la Biblia dice la Biblia dice que yo tengo la forma de Dios y que la Biblia dice que yo tengo la apariencia de Dios y que soy el reflejo de lo que Dios emana de su presencia sobre la tierra y que eso soy yo y que por lo tanto en el primer lugar de los atributos por lo tanto puedo hacer todas las cosas Marcos capítulo 9 versículo 23 si lo busca por favor Marcos 9,23 la historia de la sanidad un hombre enfermo un hombre que tiene los síntomas hoy podríamos decir los síntomas de la epilepsia al cual Jesús lo sana su padre un hombre que estaba cansado un hombre que ya no sabía qué hacer con él dice constantemente permanentemente se tiran el fuego se tiran el agua se quiere matar ya no sé qué hacer y Jesús y Jesús le dice crees y este hombre le dice creo a su dami incredulidad y uno puede decir cómo que está diciendo se contradice no usted cree en Dios pero los que contestaron y usted le cree a Dios ahí está la diferencia ¿entendió? ¿veó cómo bajó el nivel de la respuesta? esa es la diferencia de creo a su dami incredulidad este tipo era sincero se daba cuenta nosotros disimulamos y actuamos creo en Dios eh creo en Dios Dios dice que haga no pará tampoco creo así da mi incredulidad y Jesús responde Marcos 9 versículo 23 al que cree ¿qué dice? o sea podés hacer todas las cosas no es un invento mío no es una teología extraña no es algún espíritu que trajo una enseñanza demoníaca es Jesucristo que está diciendo que al que cree ah bueno hay un condicional hace falta cumplir una cláusula para que el contrato se active sobre mi vida hace falta firmar determinados papeles para que yo reciba la casa de la herencia ¿cuál es? viejo tenés que creer al que cree todo le es posible usted ya sabe aunque hace mucho que yo no digo esto ya sabe que como me gustan estas palabras que son bien concretas de sí mismo cuatro palabras que tienen que ver con la Biblia me apasionan porque nos dan lugar a opciones y que somos todo nada nunca y siempre no da opción a otra cosa si es todo es si están allá si es todo bueno casi todo no si es todo es todo al que cree todo es posible muchas de las cosas que te pensás sin capacidad para alcanzar no es que no tengas la capacidad para alcanzar sino que no estás creyendo que lo puedas hacer muchas de las cosas que hoy se han convertido en un imposible en tu vida por la dificultad que eso trae consigo por una situación económica por una complicación con personas con lo que sea todas las cosas que se han convertido en imposible en tu vida son imposibles porque no crees aquellas cosas que se han hecho realmente inalcanzables y que vos mismo decís yo no puedo aspirar a no es que no puedas aspirar a eso sino sencillamente que no crees segundo atributo de Dios el segundo atributo dice que Dios es omnipresente o sea que Él está en en todos lados Dios está en todos lados al mismo tiempo pero si yo tengo la forma de Dios si yo tengo la apariencia de Dios si soy el reflejo invertido de la imagen de Dios de la luz de Dios entonces usted también puede estar en todos lados usted también tiene la capacidad para moverse en lugares y en situaciones donde otros no puede estar Juan capítulo 14 versículo 11 al 13 creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creerme por las mismas obras verso 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago las hará también y es más ¿están leyendo? ¿o estoy inventando yo? el que en mí cree las obras que yo hago las hará también y aún mayores hará porque yo voy porque yo voy al Padre y todo lo que pidiera es el Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo cuando Jesucristo estaba listo para partir cuando llegó el momento donde terminaba su ministerio torrenal Él dijo Él dijo en otro pasaje que lo salteo ahora dijo les conviene que me vaya en el capítulo 16 les conviene que yo me vaya porque si yo me voy les enviaré otro consolador y el que estará con ustedes les conviene ¿por qué me conviene? porque Jesús en su limitación humana el que tenía el poder mismo de Dios sobre la tierra y que hacía los milagros que se ha leído en la Biblia no podía moverse más de lo que le daba algunas cuadras algunas calles un par de kilómetros que le podía caminar en Jerusalén o a lo sumo recorrer todo Israel Jesucristo nunca salió de Israel salvo una sola ocasión donde cruzó la frontera y fue hacia Siria que es el país del norte cruzó y volvió nada más solamente se movió dentro de Israel en esos tres años entonces tenía una limitación pero dijo les conviene ¿por qué? porque yo me voy el Espíritu Santo viene y ustedes cosas mayores harán porque yo voy al padre y todo lo que piden y todo lo que quieren y todo lo que hagan si creen lo van a poder hacer así como Dios es el que está en todos lados yo tengo la misma capacidad de hacer las mismas cosas mayores o mayores que Dios hace no que me voy a trasladar porque eso no da ningún beneficio no que voy a hacer cosas impresionantes o duplicarme eso no da ningún beneficio pero si yo puedo rehacer cosas mayores de las que le hace y a través del Espíritu de Dios en mí puedo estar en uno intentando resumir muchas de las cosas que tengo para decir a través del Espíritu Santo en mí puedo estar en las mismas situaciones donde cada uno está a través del Espíritu Santo en mí puedo estar en el problema a través del Espíritu Santo puedo estar en tu vida puedo estar en tu casa puedo estar en la oración en donde vos te encuentres y no voy a desviar del sistema porque no voy a complicar más tercero este lo voy a dejar para otra vez y termino Dios es bueno ahora vos me contestaron gloria a Dios ya me siento ya puedo pregar mi diólogo Dios es omnisciente palabra fea está para decirlo es una palabra tan fea que la reemplazaron por otra pero es más fea entonces como es rara en vez de decir omnisciente lo que simplifican dicen omnisapiente eso es espantoso me parece que se comió un saco que quiere decir que Dios sabe todas las cosas que conoce todas las cosas lo cual es totalmente cierto es una realidad de nuestras vidas como dice en el libro de Job que no hay nada que pueda esconderse delante de su presencia dice el libro de Job que ni siquiera nuestros pensamientos están ajenos al conocimiento de Dios dice David en el libro de los salmos que antes que salga la palabra de nuestra boca Dios ya la conoce dice en el libro de los salmos que Dios conoce los deseos los deseos de nuestro corazón las invenciones de nuestro corazón o sea Dios conoce todas las cosas por eso no sirve de nada ir con careta delante de Dios cuando uno va con careta delante de Dios lo que Dios hace es ¿sabe qué hace? no, no las saca cuando uno va con careta delante de Dios Dios no las saca las caretas Dios se cruza de brazos esperando que te las saques o se te caiga y como él no tiene problema de tiempo porque para él un día es como mil años mil años como un día él puede esperar 10, 20, 50 años no tiene problema no tiene apuro a él no le cambia nada a nosotros nos lleva una vida pero a él no le cambia nada entonces si vas con careta es bueno vamos a jugar a escondido vamos a jugar a los disfrazos nos disfrazamos y se queda de brazos cruzados no haciendo nada hasta que sea el momento de que te las saques o se te caiga pero la Biblia dice que yo tengo la forma de Dios la apariencia de Dios la imagen de Dios la Biblia dice que hay algo de Dios que está en mí la Biblia dice que la esencia de Dios está dentro mí y por lo tanto si Dios sabe todas las cosas esto es medio peligroso si yo le digo si yo le digo que usted sabe todas las cosas se lo va a creer capaz que se está en hacer evidencia por ahí empieza a tirar las cartas ¿no es? entonces también un poco usted sabe todas las cosas primera de Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 amo usted versículo no me voy a quitar el lugar al cual es mi favorito pero amo usted ¿llegó? ¿se lo leo? antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero esta es otra palabra que me gusta de la Biblia no porque es concreta sino contrario porque muestra un cambio cuando hay un pero miren como uno siempre dice no, este siempre tiene un pero para bueno, pero en Dios los pero son cambios buenos un pero es transformación un pero es eras un bardo ahora sos santo porque dice el capítulo 6 versículo 9 no hay rey ni estos ni estos ni estos ni estos no van a entrar en el reino de Dios y empiezan ni los fornicarios ni los idólogos ni los ladrones no van a entrar en el reino de Dios dice y eso eran algunos de ustedes el dice Pablo a la iglesia dice y algunos de ustedes papitos y yo empiezo a sacar acá la historia clínica cada uno y algunos de ustedes eran ta 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 y de golpe parte Pablo pero fuiste lavado por la sangre de Jesucristo así que el pero hizo que todo eso que era quedó atrás y ahora sos como dice Segunda Corintios capítulo 5 verso 17 una nueva 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 criatividad las que se han pasado todas las noches nuevas me quedo que hay terminado pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios cosas de ojos como Dios y olido ozón y han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman están escondidas están en el secreto nadie las sabe hasta a veces hasta podemos cometer el error de predicar mal con un concepto equivocado como hay cosas misteriosas de Dios que no sabemos pero Pablo dice pero y el pero que dice Pablo es que el Espíritu de Dios entra a lo profundo y lo misterioso de Dios y que al entrar a lo profundo y misterioso de Dios trae eso que es desconocido y dice que la reveló por su Espíritu así que vos no necesitas ir a un viviente para que te diga tu futuro no necesitas al profeta Juan Carlos Coria para saber que va a pasar con tu vida el sábado tenemos un profeta invitado de paso y no es eso no necesitas que te tiren las cartas ni la borra del café ni la tabla de Wink ni el juego de la copa no necesitas este ya se me fueron muchas cosas a la cabeza no necesitas todo eso lo que necesitas lo único que necesitas es entender que Dios tiene un propósito y un deseo con tu vida que ya te lo mostró y lo he dejado grabado en tu corazón y que los sueños los deseos las metas los pensamientos aquellas cosas con las que soñás y querés alcanzar de la revelación de Dios de las cosas que el Señor había vivido yo y que nadie ha visto Él las trajo para que una las entiendas y las pongas en práctica y aquellas cosas que las ves como cómo me gustaría en lo que Dios puso para que vos te prepares para alcanzar eso y con el poder de Dios que tenés porque al que cree todo es posible y con la capacidad de Dios de moverte porque elijo cosas mayores harás no hay nada imposible para que alcances en tu vida no hay nada imposible para que alcances versículo 26 de Génesis 1 no lo busque dice cuando lo crea y tendrás señorío o te he llamado para señorar a y empieza a la tarde de los cielos los peces del mar y las bestias y tal todas las cosas que Dios ha creado todo está a tu disposición todo está para servirte hay un poder en vos y en esta noche Dios estuvo moviendo ese poder en los corazones desde adentro buscando la sensación lo que me mostraba era buscando cómo salir un poder en tu interior buscando salir y la manera de salir es que abras tus labios y declares la verdad de Dios la manera de salir es empezar a moverte porque a medida que te muevas Dios abre los caminos la manera de salir quieres creer y declarar que Dios es amor que hay necesitados hay personas que necesitan escucharlo y que en vos está la capacidad para hacerlo nada impide que alcance tu negocio tu trabajo tu empresa tu familia tu casa tu auto nada le impide todo está todo está al alcance de tu fe si puedes creer para que creen todo es posible nos ponemos de pie nos despedimos señor te doy gracias por la iglesia los bendigo y juro con tu sangre señor bendigo sus manos sus mentes sus corazones y el propósito que has puesto las llamas encendidas en sus corazones señor en el nombre de Jesús declaro por esta palabra que están siendo preparados para alcanzar y conquistar hombres y mujeres de pacto hombres y mujeres de conquista para avanzar y tomar la tierra que le diste por herencia señor para que a través de ella traiga sobre ellos cumplimiento del pacto traiga sobre ellos revelación traiga sobre ellos alcance traiga sobre ellos respuesta al señor y traiga sobre ellos prosperidad yo declaro en el nombre de Jesús señor que en medio de este pueblo habrá algunos que se levantarán como empresarios habrá algunos señor que estarán conocidos y hasta famosos declaro en el nombre de Jesús que se dan hombres y mujeres que conquistarán y que llevarán tu mensaje que abrirá la tierra señor que la tierra que está sangrando verá como la tierra empieza a cedarse del agua de vida y empieza a fluir en medio de ella llevando vida a los que la necesitan señor poné carga en nuestro corazón e encendé y despertá nuestros corazones señor declarando que vos sos el todo poderoso que está en mí con el que todos lo sabe que todos lo ve con el ser que todo lo puede con el ser el dios eterno el santo y poderoso señor yo te doy gracias por este pueblo lo bendigo puro con tu sangre señor reprendo todo el espíritu de venganza todo el espíritu de oposición toda obra de las tinieblas la iglesia de restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios de la mano del pastor Walter Escalante de la mano de la mano de la mano de la mano Gracias.